Fabriciano es y seguirá siendo arte. Partió este miércoles, pero será por siempre el gran escultor chaqueño. Con su cincel logró dar forma nada menos que a la gran Bienal de Esculturas y así moldeó en todos nosotros nuestra identidad cultural resistenciana a través de la Fundación Urunday. El artista y padrino de Chaco en Redes sufrió el pasado sábado una descompensación cardíaca que obligó a una inmediata internación en un sanatorio céntrico de resistencia. Fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en estado reservado en la unidad de terapia intensiva, pero este miércoles se conoció la lamentable noticia de su fallecimiento. El hijo dilecto de Chaco cosechó reconocimientos nacionales y en el extranjero. Logró posicionar a la provincia en el calendario del arte y era muy estimado en toda la comunidad por su gran labor en pos de la cultura. Hasta siempre, Fabriciano, vivirás en cada una de las esculturas que nos acompañan a diario por las calles de la ciudad. Siempre digo que son noches especiales cada vez que se inauguran esculturas en la ciudad de las esculturas y no solamente en las bienales y que concreta el sentido de hacer del arte un bien de todos. Gracias por ver el video.